Y a ver como sale Pero un momento Vamos a seguir Hasta luego Seguimos Vamos a ver ¿Por qué quieres esto ya? Vamos a ver Hay casas por aquí Más casitas Más casas Puñadas casas Lanceros Vamos a hacer lanceros aquí Lanceros aquí Y... Y... Peeker Hay que estar aquí Vamos Vamos Se pepitas Corre Juego Corre para adentro Corre para adentro Vamos Corre Corre para adentro Hay que tomar tropas Para aquí Hay hay... Tres depósitos... A ver... Hay hay... Tres depósitos... Hay Voy a bajar... Hoy vén Tres depósitos... Tres depósitos... Tres depósitos... just ire ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vamos Otro menos Quedan 3 ¡Vamos! ¡Vamos, tropas! Por aquí abajo Tiene que haber aquí más Más enemigos Estaban aquí Venga ¡Vamos! Volvamos a la fiesta Tres llevados más caballos aquí ¡Vamos! 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 Señor, una explosión abierta otra pasaje ¡Excelente muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!